continuamos en palmero el digital palmero de todos ustedes que están ahí no es nuestro de ustedes no me canso de repetirlo queremos hacer un periódico no no queremos ser ni los primeros ni los mejores ni los más leídos no 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 queremos que ustedes formen parte de esta de esta familia como con sus vídeos con sus comentarios hay una sección que está preparada para todos todo ese material eso sí le rogamos y les pedimos por favor que aunque haya ganas de insultar a alguien yo también tengo muchas veces se lo viene esa parte que sean comentarios respetuosos vídeos respetuosos y seguro que se los vamos a publicar en otro sentido no lo podremos hacer seguimos con este recorrido y estamos ahora mismo en tazacorte el municipio tazacorte el último donde llegó el volcán no por eso menos afectado porque el municipio se partió en dos hay dos municipios donde antes sólo había uno está con nosotros su alcalde david ruiz david bienvenido y tú durante la erupción realmente fuiste teniente alcalde pero vamos el sufrimiento del mismo no hay tanta visibilidad pero sufrimiento y el trabajo del mismo qué sentiste el 19 de septiembre del 21 sentimos todos los palmeros lo mismo este es en lugar que esté sentimos que se abrió una una grieta no sólo en cumbre vieja sino en el corazón de todos los palmeros un drama rodeado de incertidumbre que podemos destacar esta catástrofe natural de la erupción volcánica con esa palabra incertidumbre hoy en día un año después la responsabilidad de todos es intentar cambiar esa incertidumbre a certidumbre porque con esa certidumbre es cómo podemos lograr lo que necesitamos todos los palmeros la esperanza a ver cómo cómo se siente uno cuando es responsable público como tu caso y ve vamos a ver los ayuntamientos no sólo de tasa corte cualquier ayuntamiento es lo que es y tiene la capacidad de ejecución que tiene qué ves cómo te sientes cuando ves un montón de gente que tienes que ayudar familias que se han quedado sin sus casas sin sus trabajos un municipio que para cruzarlo tienes que estar dos horas tres horas cuando antes estaba en diez minutos como se afronta todo eso pues se siente mucha frustración y se afronta con la única opción que queda que es con con fuerza porque la situación ha sido bastante dramática y en las condiciones que te llegaban los vecinos afectados en ese punto que se puso de coordinación y de atención a los danificados bajo el poli bajo el polideportivo municipal abierto las 24 horas era de intentar mostrar ese apoyo para para que entre todos buscar esa respuesta a esta catástrofe lo positivo que hemos aprendido todos pues la solidaridad cuando estábamos allí aquellas noches recuerdo perfectamente aquella noche a las 8 de la tarde que nos avisaron desde desde el pevolca que había que evacuar la zona de marina todos los cuerpos de seguridad del estado vecinos que se acercaban al ayuntamiento para ayudar a desalojar y quitar esos muebles de la zona afectada de marinas amor hondón cuesta zapata pues fueron momentos que veía ese espíritu de solidaridad de nuestra de nuestra sociedad y vamos a permítanme que me quede con eso con ese espíritu de solidaridad que nos ha traído este volcán y ese espíritu de lucha que sin duda tiene el palmero el 25 de diciembre del año pasado del 2021 evidentemente se da por finalizada la erupción volcánica yo siempre he dicho y no me canso el volcán fue muy duro porque lo estabas viendo lo que se estaba llevando pero lo realmente duro vino después y está viniendo después sigue habiendo familias desplazadas sigue habiendo familias en hoteles sigue habiendo familias en caravana en casa de amigos en garaje esa familia no se les da una solución bien que tasa corte quizás fue quizás no fue el municipio que menos viviendas perdió pero claro si lo comparamos con nosotros dos quizás el municipio también más pequeño en cuestión de población de los tres municipios afectados como 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 te sientes tú cuando te viene un vecino a pedir una solución y tú no puedes porque es que no tienes la capacidad de poderlo solucionar el problema si lo que me estás planteando el análisis es muy complicado tasa corte sufrió una pérdida de 174 viviendas arrasadas totalmente por el volcán sobre todo esta zona aquí aquí en la costa del pampillo y el paraíso y cabreja fue donde mayor número de viviendas había y todavía incluso estamos estudiando esas segundas viviendas o viviendas vacacionales porque también en esta zona la zona de cabrejas y las noriegas se encontraban bastante alojamientos turísticos que a día de hoy tampoco tenemos respuesta de dar a nuestros vecinos que vamos qué va a pasar con eso con esas actividades turísticas relacionadas con los alojamientos turísticos que teníamos en el municipio que también fueron totalmente devastadas por la lava la situación es muy complicada nosotros desde el minuto 1 empezamos a hacer esas gestiones porque teníamos en bastante bastante detectada esa primera necesidad que es la habitabilidad la habitabilidad si la habitacional entonces ya el ayuntamiento de tasa corte a través del gobierno canarias estábamos haciendo unas gestiones para para esos 64 viviendas un edificio que estaba embargado en su día antes del volcán estábamos haciendo esas gestiones para para esas personas demandantes de vivienda de protección oficial después pasó el volcán se agilita se agilizaron esas viviendas y a través de visio can se compraron y se dieron esas primeras 64 viviendas que para nosotros fue un importante porque prácticamente se arralor se realojaron ahí a los nuestros vecinos del pampillo entonces creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos después de un año que es que dar respuesta a la vivienda a los danificados porque se siente uno frustrado de ver como todavía vecinos esperan por una por una vivienda como bien dice están realojados en casa de familiares de amigos y en en caravana entonces estamos intentando seguir ese camino y es un camino en que intentamos que sea lo más rápido posible la responsabilidad de todo desde las administraciones públicas me refiero es darles un lugar a los danificados para que empiecen para que empiecen a iniciar su nueva vida y es indispensable un lugar donde puedan vivir el domingo domingo no perdón el día 19 el lunes hubo una manifestación los llanos que yo te vi allí por los danificados del volcán a esos que todavía no les han dado solución y que vamos yo ojalá me equivoque pero van a tardar mucho tiempo en dársela ojalá me equivoque porque tal como vamos con las promesas del gobierno canarias pues en fin sabemos que vamos donde estamos prefabricadas se han dado seis casas ahora anunciaron esta semana que se van a dar más de 100 antes del final de mes eso lo dieron también el pasado y el anterior o sea que tampoco tiene demasiada importancia hubo alguien en selmo que está en el delegado del gobierno para ser exacto y secretario insular del psoe en la palma que saca unas declaraciones donde dice que fue una una maniobra una manifestación poco menos que promovida por coalición canarias tuvo en tu partido unión magañeta que también forma parte de coalición canarias o sea que sientes cuando ves un disparo de este tipo bueno yo puedo hablar por mí yo creo que siempre tenemos que tener o yo tengo la idea de que la reconstrucción de la palma es una responsabilidad de todos políticos y también vecinos y también afectados porque nos afecta a todos yo creo que cuando iba avanzando está estas coladas iba arrasando viviendas negocios y fincas de plátanos yo creo que no iba haciendo distinciones políticas está claro que yo creo que la manifestación del otro día a mí mis vecinos me invitaron me pidieron ese apoyo yo siempre he dicho a mis vecinos que siempre lo que necesiten el ayuntamiento de tazacorte está pues en mi persona como alcalde al igual que todo el grupo de gobierno que hay una labor magnífica desde asuntos sociales desde vamos todos hemos todo cargado muebles hemos todo estado con los vecinos entonces yo creo que llevar esta manifestación del otro día a un nivel político creo que es un error y un error bastante considerable yo estaba porque yo entiendo que debería estar a lo mejor el problema o el debate debe ser no los que estamos en la manifestación sino lo que no estábamos quizás debemos estar todos porque hay vecinos que están preocupados hay vecinos que están haciendo unas demandas y yo creo que o yo yo entendí que la responsabilidad era estar allí para escuchar a mis vecinos e intentar darle respuesta sobre la sobre los vecinos que se te acercaban del valle y te preguntaban y eso fue lo que yo intenté yo no estaba allí ni por motivos políticos y le puedo asegurar que esa manifestación no fue organizada por un partido político fue organizada por los propios vecinos y a mí me invitaron tres plataformas y yo entendí que debía estar allí yo en ningún momento estaba representando un partido político yo estaba representando pues ahora mismo lo que me ha tocado a mí a mis vecinos diferente de la idea política que tengan porque repito el volcán no hizo distinciones políticas a la hora de arrasar una casa un negocio una vivienda yo como resumen no quiero entrar en ese aspecto yo creo que más bien que el debate de los que estábamos allí era el debate puede ser de los que no estaban allí ya cada uno que haga que haga su reflexión mira el otro día pasé por bueno mentira el otro día no la primera vez que pasé tardé tiempo pero bueno ya he pasado un par de veces la primera vez que pasé por la nueva vía que une la laguna con las norias que la verdad es que oye hay que reconocer la rapidez y la agilidad de hacerla tuve que usar el google map para saber dónde estaba porque claro no tienes ningún tipo de referencia y un momento que yo claro la carretera no está por donde estaba las desviaciones son diferentes no hay puntos de donde te puedas un poco ubicar y en un momento que me di cuenta que estaba en el pampillo y es que no hay nada prácticamente hay un par de ruinas y unas casas enterradas algunas rodeadas pero no sabía dónde estaba es algo horrible bueno vamos a hacer un poco más positivo nuevo territorio nacional porque nacional la fajana de que se encuentran de esa corte pertenece a tal corte yo oigo muchas voces que dicen que esto tiene que tenemos que sacarle un partido al volcán estoy totalmente de acuerdo primero hay que solucionar los problemas pero bueno después sacarle un beneficio lógicamente tú crees que esa nueva fajana que es territorio o sea salió en el término municipal de tazacorte tú crees que tasa corte se va a poder beneficiar de ese hecho o ya se buscará la forma de que alguien se la otorgue de otra manera tasa corte se tiene que beneficiar de esa nueva fajana y ya estamos trabajando en ello nosotros estamos haciendo ya nuestras gestiones para pedir ese deslinde con costa estamos en ese intervalo que la demarcación de costa va a pasar sus competencias al gobierno de canarias a partir del 1 de enero del 2023 y estamos en ese intervalo haciendo esas gestiones de transferencia que creo que es un aspecto importantísimo yo creo que esa relación de cercanía y de conocimiento del medio que puede tener ahora la demarcación de costa gestionada por el propio bueno canarias nos ayudará a los municipios y espero y tengo la esperanza de que muchos proyectos que están empantanados en la demarcación de costa ahora puede haber un nuevo rumbo nosotros tenemos claro esa esa fajana tiene que ser un territorio que sirva para impulsar el sector turístico en nuestro municipio buscando esa dinamización socioeconómica en nuestro municipio ya hemos presentado varios proyectos entendemos que debe haber una zona de ocio vinculada a esa fajana también estamos intentando diseñar un itinerario a través de teleféricos para poder sobrevolar la fajana y llegar hacia la zona alta de las norias y ahora depende a que sepamos lo que se podrá hacer o no se podrá hacer en relación a la fajana y todas las coladas la intención que tenemos a día de hoy que si se protege el cono de del volcán pero lo que es la zona de coladas y la zona de la fajada pues no tengan en esa protección que se pueda hacer esas actuaciones de ocio vinculados al sector turístico y yo creo que también tenemos que ser positivos de convertir esa destrucción en construcción un volcán pues en su erupción destruye todo lo hemos aprendido y destruye de una forma como bien dice horrorosa pero ahora también vamos a intentar en esa reconstrucción intentar sacar esos proyectos de construcción tenemos problemas a nivel agrícola de las fincas plataneras que devastó estamos sobre lo que era una finca platanera después si podemos ver aquí alrededor todas estas fincas plataneras en sus años fueron también construidas o arribadas sobre sobre volcán hay que ser paciente del punto de vista de que no podemos sembrar ahora mismo pero a largo plazo toda esta zona estoy seguro que volveremos a disfrutar de ese paisaje agrícola y es lo que también se está trabajando hay que intentar quizás reconstruir la palma yo me atrevo a decir reestructurar la palma es decir no solamente recuperar lo que había sino buscar nuevas fuentes generadoras de empleo nuevos proyectos y tienen que ser pues además de recuperar el sector agrícola también puede intentar poner en valor el sector turístico vinculado a este a esta catástrofe mira alguien me dijo alguien de tosa corte el vecino tazacorte me dijo un día una frase que no no he podido olvidar porque me llamó la atención y hasta cierto punto estoy de acuerdo con la frase me dijo tazacorte es el mejor municipio turístico de la palma y el peor explotado qué te pareció bueno puede tener razón yo le puedo asegurar que tazacorte el potencial turístico tazacorte es un potencial insular es que esa esa idea la tenemos que tener todos claro tazacorte se ha planificado sobre un pueblo agrícola y pesquero y de hecho tazacorte está considerado como un pueblo rural vinculado al sector agrícola el barrio del puerto o el núcleo del puerto ni siquiera está reconocido como un núcleo turístico es un enclave turístico porque nos falta capacidad alojativa curiosamente también esto lleva un análisis bastante profundo tazacorte es el municipio me atrevo a decir de la geografía española y en canarias más ordenado ordenado porque porque está rodeado de plataneras las propias plataneras hacen un corsé para la expansión de tazacorte como núcleo urbano cuando queremos hacer una carretera cuando queremos abrir una una vía cuando queremos adquirir terreno para hacer un paso litoral nos encontramos que esos pasos para para adquirir terreno público son carísimos porque es una tierra muy rentable tazacorte la zona para tener la más importante tocan área en cuanto a su rendimiento de producción está claro y ya estamos trabajando para potencial para para desarrollar un plan director turístico del puerto tazacorte donde mejorar sus playas donde mejorar su capacidad alojativa en las próximas semanas abriremos una calle para buscar esos alojamientos turísticos porque el problema de tazacorte es el problema que tiene la isla en general la poca capacidad turística que tenemos también un aspecto que el volcán ha sepultado creo que alrededor de 2000 y 2000 y pico camas turísticas entonces es la hora de no recuperar lo que había sino de mejorar lo que había y ya nosotros estamos trabajando en esos planes directores para potenciar el por tazacorte desde su punto de vista turístico y repito tazacorte tiene un carácter insular turísticamente hablando yo creo que la playa tazacorte hay que mejorarla creo que hay que buscar una solución urgente hace hace famoso hueco de la piscina que hay un conflicto con costas que podría haberse resuelto pero por esas discrepancias entre diferentes administraciones no se ha podido resolver yo creo que incluso y es lo que también estamos trabajando ese auxilio a las entidades supramunicipales porque la inversión que necesita dos acortes a lo que es el ayuntamiento de sabores se nos escapa necesitamos que el cabildo apueste por tazacorte y que luego no canarias también apueste por tazacorte tenemos ya esos recursos un puerto que es el más importante a nivel de canarias en cuanto a infraestructura en cuanto a su tamaño y en cuanto ya que es dentro de la ruta de la macronesia un puerto estratégico con bastante valor para el turismo náutico ya incluso hay una gran demanda de esos grandes yates que hacen la ruta por la macronesia e incluso ya dejan su barco en el puerto de tazacorte durante seis meses porque los servicios de reparaciones es muy barato en relación calidad-precio y ya se ha establecido como puerto incluso de reparaciones les sorprende mucho a esos navegantes que en tazacorte pueden repostar con agua potable y también con productos de calidad plátano aguacate queso vino entonces tenemos ahí detectado ya un fuerte sector que hay que trabajarlo hemos luchado mucho para que se establezca esa ruta de crucero o de punto de conexión con por marítima con el hierro y tenerife pero es que el problema es que dentro del puerto de sacorte las competencias de puertos canarios nosotros como ayuntamiento impulsamos pedimos ese auxilio pero al final pasan los años y prácticamente seguimos como bien dice igual entonces yo creo que tiene que ser una apuesta no sólo por el mundo de los acordes sino por el cabildo y sur del pueblo canarias de poner en el mapa turístico tazacorte como destino turístico porque ganaríamos la comarca oeste ganaría la isla de la palma yo yo ahora que lo has nombrado tú también lo de las camas turísticas que se han perdido con el volcán yo el otro día no tuve más remedio que entre reírme y cabrearme sabe una cosa un poco extraña cuando vi al consejero de turismo del cabildo raúl camacho y después también el director comercial de turismo del cabildo de la palma alexis capote hablando de la capacidad lo que habíamos tenido de ocupación en verano y claro grande 70 90 por ciento pero vamos a ver si es que entre lo que se perdió y lo que está ahora mismo cerrado porque no se puede acceder ya no sólo por las coladas sino por los gases tenemos más de un 40 por ciento de la capacidad logativa cerrada o sea inexistente como me puede decir alguien que tenemos un 90 por ciento de ocupación no no tenemos un 90 por ciento de un 60 que lo que nos queda ahora mismo ya que realmente tenemos un 54 por ciento de ocupación claro así si si se dan en los números vende mejor el otro titular vale eso lo tenemos claro todo bueno yo te puedo asegurar que el pro y el problema al objetivo de esta isla no viene ahora por el volcán viene de mucho más hay unos planes de planificación turística insulares que tienen que tener en cuenta todos estos aspectos al final nos encontramos que la isla de la palma un destino secundario somos un destino secundario y se me permite la presión de esos turistas que les sobra a tenerife las palmas fuerteventura lanzarote nos llega a nosotros tenemos un turista muy fiel es decir el que después llega nos conoce vuelve por su propia iniciativa pero al final es caro venir a la palma porque es caro venir a la palma porque no hay donde alojarse hay poca capacidad alojativa como se mueven los turo operadores por la cantidad de alojamientos volumen que mueven así mueven sus aviones a un turo operador le sale más rentable ir a tenerife a las palmas a fuerteventura que venir a que venir a la palma entonces vienen a la palma porque ya tienen un turista fiel que demandan venir a la palma al final la palma es la isla bonita y por algo es yo cuanto más viejo más me gusta mi isla y más me siento afortunado de vivir aquí entonces lo que está claro que hay que trabajar desde un punto de vista de planificación es aumentar la capacidad alojativa de nuestra isla de una manera sostenible no buscamos esa mole de edificios de grandes hoteles tenemos un claro ejemplo que si me permiten mencionarlo porque estoy muy orgulloso de él es el hotel hacienda de abajo un hotel modélico con una estructura modélica y con un perfil de turista muy selectivo que al final pues también está llegando un nuevo turismo a nuestro municipio con una promoción que ya es internacional y que ha recibido unos cuantos premios por algo nacionales por algo entonces podemos buscar ese modelo de alojamiento turístico también a través de la ley de las islas verdes ya se está moviendo el turismo de pequeñas villas mezcladas con esas fincas agrícolas que es una una renta complementaria que está viendo bien está siendo bien recibida pero quizás a lo mejor esos proyectos tardan mucho tiempo en salir y ya tenemos por ejemplo en tazacorte tenemos en la zona de las joyas el hotel al lado del faro que se puede construir tenemos el hotel en hoyo verdugo que se puede destruir también tenemos una promoción en san morondón entonces esos proyectos son los que hay que darle esa facilidad porque si nosotros somos capaces de mejorar esa capacidad alojativa de una manera controlada el paso también están los planes de desarrollo turístico municipales insulares pues podemos mejorar esa calidad y automáticamente mejoraremos el tema de la conexión aérea avataríamos esos costes y estoy seguro que por nuestra calidad la palma tiene un sello de calidad turístico que en nuestra cadera taburiente reserva de la biosfera el cielo para la observación de las estrellas de los más bonitos del mundo junto con perú y junto con hawaii nos ponen a ese nivel y nuestro nuestra laurisilva en el norte nuestra diversificación paisajística en el sur con con fuencaliente ahora en el valle por desgracia vamos decirlo así entonces tenemos que volver a buscar esa reconstrucción de la isla donde se potencie un nuevo visión turística porque este es el momento de hacerlo mira vamos a ir terminando ya pero hay una cosa que no no quiero dejar pasar por alto debido evidentemente a la erupción pues uno de los problemas que hemos tenido ya hablamos de ello al principio son las comunicaciones tiene que haber comunicaciones eso lo tenemos todo claro bueno por la carretera a la costa que está justo estaba estaba justo y detrás está estaba justo y detrás con el que conectaba el núcleo de tazacorte hacia las norias pasando por tazacorte realmente y enlazado con la carretera que bajaba a puerto nao esa carretera ya no existe se empezó un proyecto para salida desde tazacorte desde varios barrios del casco del municipio al final se aparece una plataforma vecinal hubo movilización y demás creo que eso se ha ido echando atrás por el gobierno de canarias el primero que ha ido dando marcha atrás en qué nivel está en qué punto está ahora mismo esa carretera la carretera la costa pues la carretera la costa se está ya ejecutando el tramo bosque el tramo que para que pasa de aquí arriba de la curva al pollo hacia la zona de las norias y el tramo 1 que sería ese tramo que pasa por el barrio de marina pues está ahora paralizado desde el punto de vista que está en estudio por parte de uno canarias y el ministerio porque tenemos que recordar que esta carretera es de ámbito ministerial dentro de ese anillo insular que se ha apostado desde hace muchos años en nuestra isla para conectar todo el valle con el sur de nuestra isla e intentar conectarla también con el este de la isla entonces está en estudio está se han presentado varias propuestas de mejora para esa afectación sea lo mínimo posible exacto o cambiar su trazado es una decisión que no depende del ayuntamiento de los acortes una decisión que depende del ministerio con el cabildo insular y nosotros está claro que también la plataforma lo que yo personalmente me he reunido con ellos es que es que es necesario porque tenemos el sur del municipio y de la isla sin esa conexión que es vital para el desarrollo de nuestro de nuestro valle en ese sentido yo no me cabe duda que se buscarán las soluciones técnicas más satisfactorias para todos yo me alegro mucho que surjan estas plataformas participativas ciudadanas porque como bien decía al inicio de esta entrevista la reconstrucción de la isla la palma no depende del punto de vista político sino de todo entonces que los ciudadanos participen opinen y busquen aportar ideas yo creo por mi parte es agradecer y todas esas plataformas que surgen para intentar entre todos salir de esta difícil situación yo creo que somos afortunados de ese espíritu de participación ciudadana que tiene la palma ahora mismo en esta difícil situación lo podríamos resumir con aquello de que cuatro veces más que dos y evidentemente los cabezas piensan más que efectivamente david una cosita esta trabaja por el fácil vale tenemos futuro por supuesto yo creo que si nos caracteriza nuestra sociedad palmera y más nuestra sociedad del valle de aridanes el espíritu de sacrificio y lucha que llevamos en los genes tazacorte y el valle en sí es un pueblo agrícola estamos acostumbrados a luchar contra sequía a su rival sobre sobre lava y a luchar contra las placas las plagas perdón somos un pueblo fuerte marinero que estamos acostumbrados a salir a la mar sea cual sea sus condiciones y también somos un pueblo solidario desde el punto de vista del sacrificio para intentar salir adelante en nuestra sociedad yo a mí no me cabe duda que saldremos adelante quizá dentro de esa responsabilidad de todos y es mi asignatura pendiente que considero que estamos suspendiendo es que no vamos a los ritmos que deberíamos haber ido estamos hablando de un año de post volcán y un año en que las obras pues a lo mejor y esa respuesta a los danificados no ha ido al ritmo que de rapidez que demandan los danificados pero eso también va conlleva a esa situación de emergencia excepcional porque ninguno nadie pensaba el 19 de septiembre de hace un año ya que iba a tener estas con estas consecuencias tan desastrosas para nuestra sociedad de este volcán el compromiso está ahí no es fácil trabajar sobre la lava aquí mismo estamos con la obra del tubo de regadío está en alto al aire porque no se puede enterrar de lo caliente que está la lava lo complicado que es para las palas trabajar sobre la lava porque todavía a un metro y medio ya está demasiado caliente y los propios sistemas de las palas se colapsan y se rompe la maquinaria pesada entonces también conlleva que trabajar sobre la lava no es fácil está claro que el reto es ser o intentar ser más ágiles buscar esas soluciones legislativas porque al final parece ser que los papeles no entienden de volcanes hay que buscar ese ese decreto a una a una para atender a una catástrofe volcánica porque empezamos a trabajar hace un año con un decreto que no que nos venía desde el estado que aquel decreto venía de aquella riada y terremotos en lorca el problema de un volcán que necesita un decreto específico porque por donde pasa la lava pues la tierra queda muerta y trabajar sobre la lava y atacar la lava es muy complicado 2 tenemos que buscar esa respuesta habitacional que es lo que creo que a día de hoy es nuestro nuestro suspenso que ya tenía que estar respuesta tenía que estar atendida 3 la conectividad en carretera y sobre todo en agua potable luz porque están entrando los vecinos a vivir a sus casas que estaban aisladas pero claro llegan y no tienen agua y luz entonces esas esas obras también hay que ir más rápido y 4 sobre todo que me preocupa muchísimo sobre todo en nuestro valle es ese plan de reconstrucción de las zonas agrícolas las zonas agrícolas necesitan también una respuesta se habla ahora de un estudio para ese estudio para intentar recuperar la finca una macro finca a día de hoy los agricultores no tienen muy claro cómo va a ser esa reconstrucción agrícola y es un sector fundamental es un sector que ya provocan estando esas cifras que anualmente se van a perder 10 millones de euros de ese volumen de plátanos que se comercializaba el producto interior bruto de nuestra isla todavía el plátano tiene un fuerte un fuerte peso dinamizador esos almacenes de plátano con esos trabajadores que incluso se han perdido dos almacenes de plátanos entonces eso esos aspectos son los que tenemos que enfocar está claro que la palma necesita ahora mismo en el valle un plan de acción para intentar dar respuesta lo más ágilmente posible a los damnificados que todavía la situación que se vive es muy dramática en la isla y hay que ser conscientes que hablamos de un plan de reconstrucción no de meses sino de varios años david ruiz alcalde de tazacorte muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por repetirlo cuando quiera a ustedes puede decirle que nada que ya tenemos terminado con el valle no vamos ahora el camino aquí no falta nadie gracias